Más de 600 millones de indios sin energía eléctrica. Es el segundo apagón consecutivo que sufre el país. Ha afectado al menos a 15 estados del norte y este, dejando sin corriente eléctrica a más de la mitad de la población. He puesto a toda mi gente a trabajar. El presidente de la red de suministro eléctrico está ahora trabajando. Ahora estamos obteniendo electricidad de la región oeste y algunos otros lugares. Dice el ministro indio de electricidad, quien también ha asegurado que este segundo apagón pudo deberse a que algunos estados consumieron una cantidad mayor de energía de la que tenían asignada. Este apagón ha dejado a cientos de trenes parados en el país. Los servicios de metro de Nueva Delhi y Calcuta han quedado también temporalmente suspendidos. Un déficit eléctrico superior al 10% es uno de los grandes problemas de la India, la tercera economía de Asia. Además, algunas zonas, sobre todo las rurales, siguen teniendo un acceso muy deficiente a la red eléctrica.